Bueno, muy buenas noches, fantástico. ¿Cómo anda la gente del Fanta? ¿Bien? Un placer verlos nuevamente. A todos los chicos, a todos los pibes que nos hacen el aguante. A toda la gente, ¿no? Nos hacen, nos reciben muy bien siempre. Los pibes ahí, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a cantar una canción ahora. Algo nuevo. Esta canción se titula Estar Enamorado. Y habla de las locuras, las bolideces también. Que uno hace por el amor a veces. ¿Comienza así de esta manera? Y de todos los amigos, ¡viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Quisiera regresar a mi pasado y seguir siempre junto a ti Yo te daría tanto que me doy lo que querías ser Compartiendo con mi mi amor tu cariño y el amor que me dices tan feliz Que se danía tanto, que no puedo vivir sin ti Que se danía tanto, que se danía tanto Que no puedo vivir sin ti ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!